hola se desgracia de alex lobe y hoy vamos a mostrar cómo usar esta herramienta en ella más frica frica es un software para modelado 3d o un card que es compatibilidad numérica que usaremos ecuaciones figuras y lo que vamos a hacer es esta cosa que tenemos aquí está pedazo de aberración de la humanidad ahora tengo aquí la interfaz del programa al lado izquierdo tengo el directorio de piezas que fue creando archivo de otras cosas ahora a este cubo que hemos creado lo podemos renombrar perfectamente cubito voy a dar mis misiones aquí abajo le voy a dar 45 porque estén para que la cámara no está pegada al piso lo pone el 45 le voy a aceptar y lo voy a reposicionar para poder volver a reposicionar para poder volver a verlo más tranquilamente no ya tengo aquí mi ladrillo de para esculpir ver y no si estamos hasta acá lo que vamos a empezar a hacer diferentes cortes o o diarama en diferentes piezas no lo que vamos a escoger digamos este lado acá crear otro croquis ahora en esta pieza vamos a trabajar ahora ahora como tengo aquí la figura o donde puedo esculpir voy a seleccionar para empezar donde voy a dejar el la entrada acá voy a decir que hacer otro croquis que este croquis lo que voy a hacer es restar a la posición inicial voy a dibujar con la herramienta libre voy a poner diferentes puntos ya lo voy a dejar un poquito más decente y esto va a ser lo que yo voy a restar a mi la figura que está externa ahora aquí sin querer no es de los puntos unidos seleccionó los dos puntos y le pongo que tengo que tengo unidos igual como no tengo la parte externa no puedo seleccionar esta línea de afuera lo que voy a hacer yo es el es incluirlas quien incluye aquí me incluye y aquí abajo también incluye para que está incluida voy a unir este punto con este punto venir este punto con este punto y esta vemos como nuestro trabajo seremos esto y vemos que esto va a ser un vaciado si bien hay impiedad esto y vemos que esto va a ser un vaciado si bien hay impiedad como una una ciza ahora vamos a partir a través de todos los objetos y aquí tenemos otro pedazo de pieza cortada pero el problema es que no hemos puesto datos seremos ahí vamos otra vez al croquis vamos a editar el croquis lo que necesitamos saber es que tan grueso es la pieza vamos a ver que tan grueso es para no recortar más de lo necesario verdad la pieza mide como 12 milímetros de grosor significa los cosas también antes de seguir es darle un un redondeado aquí pero puede hacer algo puntudo voy a usar la herramienta para poder redondeados escojo la primera línea y la segunda ya tengo mi redondeado ahí voy a ocultar la pieza de atrás porque no me esté molestando ya está ya se verá un dedito incluso como ven cuando redondeo me crea un centro me queda los dos puntos yo puedo poner cuánto de este radio para poder aumentando disminuyendo igual esta pieza con esta pieza voy a crear también hacia un redondeado como ésta como ésta haya que ser mucho mejor la pieza voy a moverlos no debo dejar espacio aquí para poder entre en la cámara verdad lo que voy a hacer ahorita voy a ir a hacer las cifras de la cámara para tener un lugar de referencia porque me di cuenta que necesito saber qué tanto va a ser el agujero donde la cámara va 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 a descansar no hasta aquí estamos bien voy a cerrar este plano voy a mostrar el que estamos haciendo como ven ya se actualizó de nuevo y ya tiene ahí el recorte y se ve suavecito ahora se ve muy bien ahora vuelvo a hacer un plano acá creo ah no sí creo que lo mismo creo que puedo hacerlo yo me confundí de hecho no yo puedo venir acá y crear otra figura voy a tener un punto acá un punto acá un punto no voy a aclarar un poquito también voy a crear una línea y voy a usar la herramienta para hacer circunferencias y texto no voy a hacer esto bien voy a crear un punto un punto un punto y está acá y es un triángulo aquí mal hecho ahora con este triángulo voy a costar este punto sobre aquí que se ven encima y ven igual en este puntito se ven aquí encima con esto estas rojitas son de restricción y estas blancas son para añadir más cosas la cierro ahora puedo cerrar la figura y ya ven que está recorta y vuelvo a seguir editando el plano voy a ocultar el dibujo pero cuando me moleste voy a igual plan y en vez de que se tan puntudo acá lo mismo vamos a hacer el recorte para que sea más suavecito y ahí también y tengo aquí la pieza que como que a uno metido que es tan grande que tan gordo es la la pieza que vamos a dar puesto ahora quiero que más nos molesta ahorita primero que nada dejemos cuánto va a ser este borde aquí arriba y creo que lo que voy a intentar hacer quiero ver que el fin ahorita porque aquí tengo menos la figura que quiero quiero llegar hasta final pero algo por ahí quiero llegar llegando que sea aquí sí perfecto ahorita que voy a definir cuánto es esta altura está esta apertura de aquí abajo aquí arriba selecciono los dos puntos y le pongo cuánto de la altura voy a medir aquí también la pieza que para mí para mí cuánto es tiene 23 le voy a dejar 30 para que sea un poquito a profunda las islas donde van todas las piezas y seleccionar mal puntos y bien aquí me metemos otra no aquí de aquí de aquí de este a este no otra vez escogimos la línea de este punto a este punto no me escoge siempre sin querer la 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 línea de la línea como hago no me está cogiendo me está cogiendo la la línea de afuera en vez de la línea de adentro la línea de esta figura voy a tener que cogerla tal vez aquí con esta herramienta ahí está y a ésta le voy a poner una sensación que sea 30 ahí está ya se ve que es mucho más grande la la perforación y hacia adentro también tengo que hacer la que sea profunda le voy a poner que tenga una profundidad ella mide 12 milímetros le voy a poner unos 18 milímetros de aquí hacia acá de este punto de acá hasta este punto disculpen no me hace caso de este punto a este punto que tenga 18 milímetros ahí ven la gran perforación donde va a entrar la pieza lo único que estamos viendo es que este centro no está en el mero centro este pequeño radio que tenemos acá y ni tenemos un radio lo primero que voy a hacer es poner que este centro tenga el centro de ambos que no se vaya para arriba ni para abajo no poner que distancia de aquí para acá para no se les den bien los puntos este punto y este punto que pasó que este punto y este punto ese punto y ese punto ahí está estén en la mitad estén en la mitad si esta mide 30 es 15 porque está en el centro de la duda y ahí está ya tengo la figura en el mero centro creo que la dejaba un poquito como aquí la 18 pero también lo prenda aquí el arco este le voy a bajar este 18 y le voy a poner 14 ahí se va un poquito más para adentro y aquí 14 más este radio voy a definir también este radio como digo aquí tengo restricciones aquí todo es empezar a tocar y empezar a delimitar como aquí son 14 si lo aumento un radio de 4 va a ser 18 hasta el final no de aquí para acá es 14 y aquí para acá es 18 ahora en base a esto ya veo que estos puntos de acá no me ayudan mucho pero toca hacerlo más para atrás y puedo empezar a jugar cerremos ahorita para ver cómo se ve la pieza ahí se ve dónde va a ir va a ir adentro la cámara con el compartimiento donde va a guardar esta línea con esta línea para que quede un poquito más decente hagámoslas perpendiculares y esta línea voy a hacer simetría y la línea ya queda en el centro de esta área no de todo el cuerpo en un plano podría haber hecho eso y lo voy a hacer voy a volver a editar el croquis el croquis el croquis el croquis ¡Suscríbete!